La camioneta que está aquí enfrente, aquí así, que está desde ayer, pero a lo mejor alguien está atrás porque no se ve y está en este, el vidrio de abajo. ¿Eres los que vienen siendo? Un capeletín. ¿Las redondas así, estas? Ah, no, estas, estas. Yo pensé que las otras, las redondotas. No, igual lo puedes hacer así si quieres, o sea, empalmarlas como tú dijiste, así, miren. ¡Qué pedo! Una por una chiquita. Se me hace más fácil así. No, pero es que comes doble la masa, ¿sí? ¿Entiendes? Ese es el chiste. Bueno, yo siento que es más pesado así. Sí.